Hola a todos, hoy probaremos la torta Red Velvet con queso crema de Quiero Cupcakes. Veamos cómo nos va. Estos son los ingredientes. Para 3 moldes de 15 centímetros de diámetro. Primero cortamos con una cucharada de vinagre la leche. Luego ponemos a batir los huevos hasta que estén espumosos. Es donde vamos a agregarle el azúcar blanco. Batimos hasta que se integre todo. Echamos vainilla. Y el aceite. Dejamos que integre todo. Y cuando esté integrado tenemos que echar la primera parte de harina con la cocoa. Mezclamos a la velocidad más baja. Y echamos la mitad de leche cortada. Mezclamos de nuevo. Y echamos la segunda parte de harina con cocoa. Mezclamos. Y terminamos con la leche. Cuando ya está mezclado echamos una cucharadita de vinagre al bicarbonato y lo echamos a la mezcla. Y por último echamos colorante rojo a la mezcla. Por último colocamos la mezcla en dos moldes de 20 centímetros. Y estos dos moldes me hicieron un queque de 9 centímetros de agua. Los ingredientes del queso crema son los siguientes. Batimos la mantequilla por alrededor de 5 minutos hasta que creme. Nos daremos cuenta porque va a estar más cremoso y clarito. Es donde vamos a poner la azúcar glas ya cernida. Movemos para que no salpique mucho y batimos. Yo he batido por alrededor de 6 minutos para que la mezcla se vea clarita y cremosa. Cuando esté en este punto echamos el queso crema frío. Y lo batí por alrededor de un minuto y medio o dos minutos. Y miren como quedó esta maravilla. Quedó súper cremosa y muy rica. Y con este buttercream podemos decorar cualquier torta. Ahora para decorar mi torta vamos a usar el buttercream ya hecho, arándanos, cerezas y fresas. Echamos un poco de buttercream en la base y ponemos de relleno el queso crema. Ponemos la otra campa del queque y así es como va quedando. Echamos de nuevo y hacemos una espiral arriba. Y por último decoramos con las frutas. Así va quedando esta tortita. Usé estas letras para estampar y las conseguí en Usari Store en Facebook. Para pintarlo usaremos polvo dorado con alcohol. Y empezamos a pintar la primera capa. Y cuando ya haya secado pasamos la segunda capa. Y así es como quedó la tortita. Espero les haya gustado. Gracias. Bye.